Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale gozadrida Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale gozadrida Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca, no decías río, tú sabes que yo soy al mandolillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy jondipo, pero mami, dame más, más madera Aprenda una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Dí la alegría que yo soy al mando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale gozadrida Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale gozadrida Noqua, Rosara, Rosara Mami, 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 D.J. Rně B. Flavre, dale Para mami yo vendo música, yo no vendo sueño La diferencia es que lo de yo rentado y lo mío yo soy el dueño Sofrígate, expírate, digate, ya tú sabes para donde vas Hace seis meses llego de Cuba jogo de arriesgu al mes Sofrígenes parades Boom 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 Bum, bum, This Summer conmigo, bum 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 bum, dale goza rica, bum 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 bum, trae tu amiguita, bum 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 bum, yo quiero estar contigo, bum 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 bum, tu quieres estar conmigo, bum 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 bum, dale goza rica mami, 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 oh, mira que tu estas rica mami, mami, oh, mira que tu estas rica